Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Si puedes, apóyame en Patreon. Está el 24 de junio de 2022 en el Set Diver City en Tokio. Y también editado en Blu-ray y DVD. Ahí está el set list y toda la cosa. Excelente. Y esto fue lanzado el 26 de enero de 2023. Hace muy pocos días, hace cuatro días atrás. Esto está nuevecito, de una actuación que tiene menos de un año. Yo no recuerdo haber revisado cosas tan recientes de Versailles. Esto va a estar interesante. Vamos con Sousin y los chicos de Versailles. ¡Gracias! ¡Gracias! Interesante cómo transcurre la canción porque está permanentemente en cuatro cuartos. Pero están disfrazando la estructura con diversos ánimos. Y eso me gusta porque también están los otros chicos haciendo unos coros así como en forma de vítore. Para también levantar al público que ya veo que están todos muy activos. Y bueno, como dije, yo los veo casi igual que siempre. O sea, puede que estén un poco más crecidos, obviamente. Pero se me hace la idea que nos han estado permanentemente juntos Versailles. ¿O me equivoco? Porque ellos son... A ver, estuve leyendo antes de hacer la reacción. Ellos están juntos... O sea, el proyecto comenzó con Camillo y con Hisaki en marzo de 2007. O sea, claro, en 2022 cumplieron 15 años. Pero tengo la idea de haber leído por ahí o algún comentario a lo mejor de los amigos en los otros videos de Versailles. Que me parece que no han estado continuamente juntos, sino que están separados de repente. Hay un proyecto de Jupiter por un lado. Hay un proyecto de Camillo por otro. Como que Yuki y Masachi están con uno, después están con otro. Entonces, es como bien extraño cómo ha logrado estabilidad en el tiempo este proyecto de Versailles. Tomando en cuenta de que nunca han estado 100% juntos. Es mi idea. No sé si es la correcta. El asunto es que también debo añadir, que esto fuera de lo que es el marco musical. Que desde hace poco más de un año cuando Wonder Japan editó varios conciertos de Versailles y también videos de Versailles. Desde esa vez, varios videos míos se me han bloqueado de Versailles. Otros los he tenido que borrar, o sea, dejarlos en privado porque no quedan totalmente bloqueados. Y también otros que han tenido problemas de audio, de video que he tenido que arreglar ahí para que queden visibles. Entonces, no sé si esta canción o este video va a estar totalmente visible, público. Así como yo lo estoy viendo aquí totalmente limpio. Espero que no sea el caso de tener que taparlo porque a mí no me gusta andar tapando videos porque también es como una experiencia regular para el espectador y el oyente. Bueno, para el oyente no tanto, pero cuando tengo que tapar el audio incluso peor. Si pasa eso, voy a estar siempre en la descripción dejando links para Patreon o en su defecto en otro sitio para que los puedan revisar. Pero me ha gustado la canción porque ha cambiado mucho de onda en cada uno de los segmentos que tiene. Camillo con su voz característica, siempre con esa fuerza y con ese trémolo que a mí me gusta. Lo he aprendido a apreciar más que nada por parte de Camillo porque es una técnica que yo nunca fui muy fan de ella. Pero desde que descubrí el visual K y sobre todo el estilo de Camillo, le he aprendido a apreciar bastante. Y se nota que con los años también ha adquirido mucha más fuerza y ha pulido más su estilo vocal, el amigo Camillo. Como siempre, Hisaki y Teru, tremendos maestros en las guitarras. Los solos de, o sea, las líneas de bajo de Masashi son siempre espectaculares. Son siempre muy juguetonas, son siempre muy atractivas, muy vistosas. Y Yuki una bestia en la batería, muy técnico. Un poco más atrás porque me gustó mucho el comienzo de la canción. ¿Saben qué? Vamos a comenzar de nuevo porque me explayé demasiado. Entonces vamos a comenzar de nuevo y voy a tratar de no hablar tanto. Típico estilo neoclásico en las guitarras. Buen tanto riff y coros. Y también descarrando su voz Camillo. ¡Gracias! 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 Esta parte me encanta como sostiene la canción, la batería y el bajo. ¡Gracias! 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 Instante para una pausa Me encantó el solo Ese bastante prolongado En donde también se lució Masachi Siempre me he fijado De que en las canciones de Versailles Cada uno tiene un tiempo para brillar Son músicos muy talentosos De eso no hay duda Tengo la duda Al principio del solo Hizo una entrada Hijisaki Puede que haya sido alguna pieza musical tradicional Que ejecutó Como de intro al solo Que también después se unió Teru No reconocí la pieza musical en sí Pero creo que puede ser parte de algo De algún a lo mejor tributo A una pieza musical tradicional Clásica Valga la redundancia Pero me gusta mucho el solo Tanto que lo voy a repetir Es bastante extenso Creo que mira Están haciendo el solo Por aquí todavía Ya por aquí me parece que es No, no era ahí Era antes Por aquí Mira justo al medio Me suena algo Pero no podría identificarlo Te viven por 6 months Te viven por 6 months Es muy bueno este ritmo Como acompaña a Yuki con el raid No rechazo No rechazo No rechazo Tome No rechazo No rechazo No rechazo La pequeña coreografía ahí. 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 La pequeña coreografía.